Por no tener caparazón de adultos, llaman babosas marinas a los nudibranquios. Estas imágenes han sido filmadas en la costa de Granada, donde la pureza de las aguas permite que haya una gran variedad de especies. Son capaces de quedarse con las células urticantes de las anémonas de las que se alimentan, y con todo su colorido. Nos asombran los nudibranquios, como los felemares azules. Otros son luminosos, o miméticos, pero siempre originales. Perdida la cáscara, la belleza es su defensa.